Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy vamos a platicar acerca de las úlceras arteriales. Úlceras arteriales que también se les conoce como úlceras isquémicas. Son lesiones que se van formando debido a una insuficiente circulación arterial, generalmente en las extremidades inferiores, los pies. Estas úlceras pueden ser dolorosas y suelen aparecer en lugares como los dedos de los pies, talones o zonas de presión. La piel alrededor de la úlcera puede estar fría, pálida y con poca cantidad de vello debido a la falta de flujo sanguíneo adecuado. Bien, hay que ver los síntomas para reconocer cuando se tiene ese tipo de afección para poder atendernos con prontitud. Síntomas, pues es un dolor intenso. En reposo también. El dolor puede ser constante y empeorar durante la noche. Al elevar la pierna, el dolor suele aumentar cuando la pierna afectada se eleva y mejora al bajarla. Esa sensación de frío. La piel alrededor de la úlcera puede sentirse fría al tacto. La persona presenta cansancio o debilidad. Esa sensación de fatiga en las piernas, especialmente después de caminar distancias cortas. No tienen que ser a mucha distancia. Con la distancia corta ya están fatigadas las piernas. Hay que ver los signos. Hay que ver la apariencia de la úlcera. Las úlceras suelen ser redondas o irregulares y se encuentran en los dedos de los pies, en los talones, en los tobillos o en las prominencias óseas. Los bordes de la úlcera pueden ser definidos y elevados. El color, bueno, la base de la úlcera puede ser pálida, grisácea o necrótica, o sea, muerto, debido a la falta de oxígeno. Falta de oxígeno. La piel circundante, pues, la coloración. La piel puede ser alrededor de la piel, donde está la llaga. Finalmente es una llaga, ¿no? Bueno, la piel alrededor de la llaga o de la úlcera suele ser pálida o bien puede ser rojiza o puede ser azulada. La piel puede verse brillante y delgada. Lo que se nota también es pérdida de vello. En la zona afectada suele haber poca o ninguna presencia de vello. En cuanto al pulso, el pulso en las arterias del pie y la pierna puede ser débil o puede ser inexistente. Hay sensibilidad al tacto. La zona puede estar extremadamente sensible al tacto. Ya en casos muy severos se tiene que mencionar. Puede desarrollarse gangrena, donde el tejido afectado muere y se pone negro. Viene esa amenaza, ese peligro, ese riesgo. Dolor, calambres. Se perciben en los músculos de la pierna al caminar. En las uñas que se observa. Las uñas pueden volverse quebradizas. Crecen más lentamente. Más signos, claro. Más síntomas. Entumecimientos o también hormigueo. Esa sensación de adormecimiento o hormigueo en la pierna o pie afectados, bueno, se debe a la falta de flujo sanguíneo adecuado. La piel puede sentirse más fría o más caliente que el área circundante debido a la mala circulación. Cambia la piel. La piel se puede volver delgada, brillante y seca en la zona afectada. Se observa una dificultad para cicatrizar. Las úlceras arteriales tienden a sanar lentamente o pueden no cicatrizar por completo debido a la falta de suministro sanguíneo adecuado. Se presenta edema o hinchazón. Sí, puede haber hinchazón en la pierna o pie afectados, especialmente al final del día. Pueden aparecer o desarrollarse úlceras secundarias debido a lesiones menores que no sanan adecuadamente. Todo eso es importante irlo anotando y tomando en cuenta para identificar el problema. También hay que ver las causas. Muy importante determinarlas para atenderlas si es que hay oportunidad, que siempre la hay. Bueno, hay que ver los factores, ver la causa, la razón por la cual aparece este padecimiento. Sí, son úlceras arteriales. Pueden aparecer porque pudiera haber una enfermedad arterial periférica. Puede ser la aterosclerosis o otras enfermedades que estrechan o bloquean las arterias. Las arterias que llevan sangre a las piernas pues tienen dificultad circulatoria, algún ateroma, algo que afectó el diámetro. Se encuentran con muchas disminuciones en el diámetro y por lo tanto no circula bien la sangre hacia las piernas. O bien la persona a sí mismo padece de diabetes mellitus. La diabetes puede causar daño a los vasos sanguíneos y a los nervios periféricos. Eso aumenta el riesgo de úlceras. El tabaquismo, el tabaco daña las paredes arteriales y también reduce el flujo sanguíneo a las extremidades. Sí, es un vaso constrictor. Aparte de que daña, encoge el diámetro interior que tienen los vasos circulatorios. Entonces, ahí ya está afectando bastante. También afecta la hipertensión arterial, la presión alta. Aumenta la presión sobre las arterias y eso compromete el flujo sanguíneo. También la hiperlipidemia, o sea, niveles elevados de lípidos es la grasa. Niveles elevados de grasa en sangre que contribuyen a la formación de placas en las arterias puede ser otra causa. O golpes, ¿no? Traumatismos o lesiones repetitivas. Generalmente la persona que, no sé, hace deporte. Tanto golpe, tanto traumatismo o tanta lesión repetitiva puede provocar daño directo a los vasos sanguíneos y eso le dificulta la circulación. Hay más causas, ¿eh? Radiación es un ejemplo, ¿no? Terapia de radiación, lo que llamamos radioterapia en la zona afectada, puede dañar los vasos sanguíneos y provocar úlceras. Puede la persona padecer enfermedades vasculares inflamatorias. Algo está afectado, está inflamando las venas, las arterias. Hay padecimientos que directamente afectan e inflaman las arterias. El embolismo, bloqueo repentino de una arteria que puede deberse a un cuágulo sanguíneo o bien material graso que se desprende, es lo que se llama émbolo. Viaja quizá desde otras partes del cuervo, pero ahí se atrincó y se atoró, no deja circular. Puede ser síndrome de compresión arterial, una compresión crónica de una arteria debido a actividades repetitivas o posturas que reducen el flujo sanguíneo. Es postural, hay que tener cuidado en cómo toma uno el descanso, cómo está uno trabajando. No cruzar las piernas, muchas personas para verse elegantes cruzan las piernas y ese es un motivo por el cual se están comprimiendo las arterias. La postura, sí, toman formas elegantes, pero igual se están afectando con estas posturas incorrectas para la salud. Puede haber obesidad, eso también hay que considerarlo. El exceso de peso puede estar ejerciendo presión adicional sobre las arterias y está dificultando el flujo sanguíneo. También tiene que ver la edad, sí, con el tiempo, se van debilitando las paredes arteriales y eso aumenta el riesgo de problemas circulatorios. Bueno, hay que estar atentos para ir resolviendo porque no atender el padecimiento nos lleva entonces a deterioros. Si no se trata adecuadamente el problema, el padecimiento, pues esto nos conduce a varios deterioros y complicaciones que pueden ser graves. Por ejemplo, infecciones. Las úlceras abiertas, sabemos, pueden ser parte de una infección. ¿De qué manera? Pues están abiertas las puertas, ¿no? Está desprotegido, está la peladura, decimos, ¿no? Por ahí pueden entrar bacterias, pueden entrar otros patógenos. Entonces, la úlcera nos aumenta el riesgo de infección localizada, que se puede extender porque penetra el torrente sanguíneo. Otra complicación grave puede ser la gangrena. Y en casos avanzados y sin tratamiento, el tejido afectado por la falta de flujo sanguíneo puede morir. Y eso puede requerir amputación del mismo afectado para prevenir la propagación de la gangrena. Casos muy avanzados que no se atiende la persona. Dolor crónico. Las úlceras pueden causar dolor persistente e incapacitante. Especialmente durante actividades cotidianas como caminar. Y con eso ya tenemos dolor. Hay una disminución de la calidad de vida. ¿Por qué? Pues el dolor. La dificultad para moverse. Y las restricciones en las actividades diarias. Eso afecta significativamente la calidad de vida del paciente. Pueden aparecer complicaciones cardiovasculares. La enfermedad arterial periférica subyacente puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares. Especiales como infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Se puede llegar a la amputación. Tristemente si no se hace caso. Casos graves y avanzados. El no seguir un tratamiento. El no atenderse. Puede llevar a la necesidad de amputación del mismo afectado. Se debe a la gangrena. U otras complicaciones que pueden ser irreversibles. Todo esto hay que atender. Va a haber un deterioro nutricional. Porque las úlceras crónicas pueden dificultar la absorción adecuada de nutrientes. Eso nos lleva a deficiencias nutricionales y a una debilidad generalizada. Ni qué decir, ¿no? Del impacto psicológico o la afección psicológica. O el trastorno que se puede presentar en ese ámbito. ¿Por qué? Porque hay dolor crónico. Hay limitaciones físicas. Eso ocasiona un estrés emocional. Ocasiona también ansiedad, depresión. Sí, hay deterioro en la salud mental del paciente. Pueden aparecer úlceras secundarias. La presencia de una úlcera arterial puede predisponer a la formación de nuevas úlceras en áreas cercanas. Eso complica aún más el tratamiento y la recuperación. Muy importante tomar en cuenta todo esto para resolverlo con un buen tratamiento de plantas medicinales y suplementos. Un tratamiento magistral que sea certero, sea efectivo, para que la circulación se reactive, ¿no? Porque si no, siguen apareciendo ese tipo de úlceras. Tienen que ver con la circulación. Una circulación que no es eficiente. Entonces, pues, la solución, desde luego, que es cerrar la úlcera, ¿no? Pero también hay que utilizar las plantas adecuadas y correctas para que la cicatrización se dé de manera efectiva, correcta. No es falso, sino después vuelve a reventarse, ¿no? La cicatrización que iba avanzando porque no se está atendiendo todo lo que está ocasionando ese tipo de úlcera. Donde aquí interviene bastante el dar al paciente tónicos que son para que las venas se reactiven, tengan su elasticidad, tengan su vitalidad. Eso hay que agregar a la fórmula. Bueno, vamos a hacer corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de las úlceras arteriales, que son dolorosas. Aparecen en los pies, pero hay que atenderlas pronto porque nos está haciendo notar que hay una mala circulación sanguínea y que hay que recuperar para que no siga, pues, apareciendo más úlceras, no siga complicándose la situación. Porque pueden aparecer úlceras secundarias, aparte de la que ya tenemos ahí, pues, la presencia de esa nos predispone a la formación de nuevas en las áreas cercanas. Se complica aún más el tratamiento y la recuperación. Aparte, pues, hay debilidad muscular. La falta de flujo sanguíneo adecuado puede llevar a la atrofia muscular en la extremidad afectada, debilitando aún más la capacidad funcional y la movilidad. Hay problemas de cicatrización. Las úlceras arteriales son conocidas por su lenta cicatrización o bien incapacidad para cicatrizar por completo. Esta situación prolonga la condición y aumenta el riesgo de complicaciones. Puede haber un riesgo de amputación, que es lo que no deseamos, ¿verdad? Habrá que seguir algunas recomendaciones para participar en la acción curativa. Pues, si se tiene diabetes, hay que mantener niveles adecuados de glucosa. Hay que atenderla. Si se tiene presión arterial, pues, también hay que controlarla. Si se tienen lípidos, colesterol, triglicéridos, pues, también abarcar en el tratamiento ese tipo de padecimientos para irlo resolviendo de una sola vez. Si la persona fuma, pues, habrá que evitar el consumo de tabaco. Dieta y ejercicio también. Hay que adoptar una dieta saludable baja en grasas saturadas, que sea rica en frutas, en verduras y en granos integrales. Hay que realizar actividad física regularmente. Hay que mantener la piel con cuidados adicionales. Mantener la piel limpia y bien hidratada para prevenir la sequedad y las grietas. Hay que inspeccionar regularmente los pies y las piernas en busca de cualquier signo de úlcera o lesión para atenderla. Con oportunidad, ¿no? En un inicio. Hay que buscar el calzado adecuado. Zapatos cómodos que no provoquen presión excesiva sobre los pies. Cualquier herida que aparezca en los pies, hay que atenderla de manera inmediata para evitar que se forme la úlcera. Hay que limpiar y cubrir adecuadamente la úlcera siguiendo indicaciones para hacerlo de la manera más correcta, ¿no? Hay que utilizar apósitos adecuados para favorecer la cicatrización y proteger la piel circundal. Sí, contentamente hay que estar atento a favorecer la curación a través de los cuidados, a través de participar también en la curación. Ahí se necesita que también el paciente participe bastante porque se complica la cicatrización. Se va extendiendo la úlcera en lugar de irse encogiendo. Entonces, significa que vamos avanzando, por el contrario, vamos involucionando la curación. Hay que cambiar, pues, con las plantas correctas y adecuadas. Y la estrategia acertada logramos mucho éxito con prontitud, no lo dude. Bueno, está con nosotros Jorge Iván. Jorge Iván, persona que conoce mucho de plantas. Nos da gusto que esté con nosotros. Tiene mucha experiencia, tiene ya algunos decenios de experiencia y conoce bastante bien. Es muy aplicado para el conocimiento herbal y la medicina tradicional. Está con nosotros. Muy importante su opinión. Adelante, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, maestro. Es un placer acompañarle. Y efectivamente, para atender las úlceras arteriales en la medicina herbolaria, podemos acudir al llantén de arena. El llantén de arena es una planta muy importante que nos va a ayudar a corregir este tipo de enfermedad. Particularmente, mencionaba usted que es una enfermedad que se caracteriza por una deficiencia de aporte sanguíneo en las extremidades que se ven afectadas. Y que bueno, particularmente encontramos que aquellas personas que cursan por este tipo de enfermedad presentan mucho dolor, presentan mucho cansancio en sus piernas, hay hormigueo, entumecimiento. Y en muchas ocasiones, cuando la enfermedad no es atendida, oportuna y correctamente, llegan a desarrollarse cuadros infecciosos. En este caso, bueno, pues es muy importante aprovechar las propiedades del llantén de arena, ya que es una planta que principalmente nos va a ayudar a restablecer la circulación sanguínea hacia las extremidades que se encuentran afectadas y en las cuales se está desarrollando esta enfermedad. El llantén de arena tiene la capacidad de estimular la circulación de la sangre, pero también es excelente como tonificante de los vasos sanguíneos, nos ayuda a mejorar las condiciones de las venas y las vénulas, así como de las arterias y arteriolas que se ven afectadas con esta enfermedad. Y bueno, particularmente también es una planta muy interesante porque nos ayuda a contrarrestar algunas otras causas que llegan a producir las úrceras arteriales, como es el caso de los niveles de glucosa elevados en sangre. En este caso encontramos que el llantén de arena es una planta que tiene propiedades hipoglucemiantes, nos ayuda a absorber el exceso de glucosa que llega a manifestarse en la sangre. Y bueno, pues es un excelente recurso, una excelente opción para atender también a aquellas personas que cursan por la enfermedad de la diabetes. De igual manera, encontramos que el llantén de arena puede actuar como un excelente hipolipemiante, por lo tanto, nos va a ayudar en aquellos casos en los que los niveles de colesterol y triglicéridos también son elevados y que bueno, pues tienen una relación estrecha con el desarrollo de las úlceras arteriales. Entonces, particularmente también podemos utilizar el llantén de arena para atender a aquellas personas que cursan con un proceso de sobrepeso. En este caso, bueno, pues vamos a encontrar que es una planta también muy completa porque tiene propiedades antisépticas, tiene propiedades cicatrizantes, que en caso de infecciones en las úlceras que ya se hayan desarrollado en las extremidades, nos va a ayudar a corregirlas y también a prevenirlas. Y por supuesto, tiene la capacidad de actuar como un cicatrizante. Mencionábamos entonces que bueno, pues el llantén de arena es excelente recurso para disminuir el colesterol. Y esto es así porque al ingerir esta planta vamos a impedir la absorción del colesterol malo en nuestras arterias. Se favorece el desarrollo de la presencia de un colesterol bueno en las mismas. Y bueno, pues también sucede algo similar con el tratamiento relacionado a la diabetes. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a controlar los niveles de glucosa en la sangre toda vez que el llantén de arena tiene la capacidad de retrasar la absorción de los hidratos de carbono cuando estos, bueno, pues son consumidos. Se sugiere que particularmente pues la dieta del paciente diabético tenga ausencia total de carbohidratos. Además, bueno, pues mencionábamos que es ideal para los tratamientos que van dirigidos a perder peso. ¿Por qué razón? Porque el llantén de arena ayuda a mitigar la sensación de hambre. En este caso, esta planta nos proporciona muchísima fibra y nos quita la sensación de hambre entre comidas. Inclusive, bueno, pues puede utilizarse como un recurso para tratar los problemas de obesidad o en aquellas dietas que van dirigidas al adelgazamiento. Mencionamos también algo importante que es una planta que se puede aplicar en forma externa, en vía externa, en forma de compresas para atender estas úlceras, particularmente cuando hay un proceso infeccioso, cuando es necesario corregirlo y también mejorar los procesos de cicatrización. Otro dato importante es que el llantén de arena es una planta que contiene muchos musílagos. Esos musílagos, bueno, pues los podemos aprovechar también para atender cuestiones que tienen que ver con problemas digestivos, como es el caso del estreñimiento. En este caso, cuando usted ingiere el llantén de arena, bueno, la fibra que contiene tiene la capacidad de absorber mucha agua y hincharse dentro del intestino. Esto va a provocar una estimulación en la musculatura intestinal, es decir, va a estimular el movimiento de los intestinos y bueno, pues con esto se logra formar heces voluminosas y también se favorece la evacuación. Es una planta muy segura para aquellas personas que padecen estreñimiento. De hecho, aunque parezca contradictorio, también podemos utilizarla para combatir la diarrea. En este caso, y por el mismo motivo de que tiene la capacidad de reducir el exceso de agua en el intestino, bueno, pues le va a dar una mayor consistencia a la materia fecal y ayudará a curar la diarrea. También es muy importante utilizarla en el tratamiento de este tipo de afecciones, particularmente, bueno, pues cuando hay problemas asociados al colon irritable, cuando hay trastornos relacionados con la colitis ulcerosa o inclusive con la enfermedad de Crohn. De igual manera, podemos aprovecharla en el tratamiento de las hemorroides. ¿Por qué? Porque al hacer heces voluminosas y ablandar las heces duras, vamos a encontrar que el llantén de arena ayuda a defecar más fácilmente, haciendo que el tránsito de la materia fecal hacia el exterior sea más fácil y, consecuentemente, pues no se produzca el dolor o las lesiones que suelen darse en las hemorroides, generalmente cuando éstas están acompañadas de estreñimiento. De igual manera, hay que aprovechar el efecto antiséptico y antiinflamatorio de esta planta para atender afecciones de las vías urinarias. Es un excelente recurso para atender infecciones recurrentes, infecciones continuas que llegan a manifestarse en vías urinarias, estados inflamatorios de las vías urinarias, como es la uretritis, como es la cistitis. Inclusive, da un excelente resultado en el tratamiento de la prostatitis, de la inflamación de la próstata. Entonces, como vemos, el llantén de arena es una planta muy completa que nos ayuda a atender las úlceras arteriales, pero que también tiene muchos beneficios en otros sistemas del cuerpo humano. Maestro. Vamos al corte, regresamos pronto. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo hacer mejoras circulatorias importantes para evitar daños posteriores. No se te olvide proporcionar un correo electrónico. Nos hace falta para, una vez que terminamos de elaborar la fórmula, vamos a reenviártela a través de ese correo que tú nos indiques. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa. Esta fórmula herbal la colocamos o guardamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible para cuando tú visites la página, encuentres las fórmulas que tú requieras, que tú necesites. Incluso desde la plataforma puedes reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien puedes adquirir tus fórmulas para ti y para tu familia directamente en la tienda en línea para que te llegue en tiempo breve hasta tu domicilio. Con la ventaja de que no se paga el flete, no se paga el envío. Entonces es conveniente adquirir a través de la página las fórmulas que tú requieres. La página entonces, la dirección para que la visites es la siguiente. Toma nota. Te recuerdo que puedes tú escuchar estos programas a través de Spotify o a través de iVox con la voz del ángel de tu salud. No se te olvide la voz del ángel de tu salud y nos escuchas por Spotify y por iVox. Para comunicación puedes comunicarte con nosotros directamente a través de ex ante Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel o por Facebook. También puedes comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. O bien ver contenido en Instagram a través de esta plataforma con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda herbolaria para que si no puedes salir de casa y necesitas tus fórmulas, llames a línea de ayuda herbolaria y te las elaboran directamente por vía telefónica. El número a marcar es el siguiente. Anotamos 55 57 64 59 50. 55 57 64 59 50. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Bien, más patrocinadores. Tienda en Texcoco, Estado de México. Está ubicada Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, colonia centro, entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral. Ahí en Texcoco, Estado de México. El teléfono para informes es 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en calle 5 de Febrero, número 48, calle Esquina Cormesones. Calle 5 de Febrero, número 48, calle Esquina Cormesones y a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos teléfono 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21. Metro que queda cerca, Metro Pino Suárez. Tienda en la Mercedes, cerca del Mercado de los Dulces, en Anillo de Circunvalación. La dirección es la siguiente. Anotamos Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala, a una cuadra de Mercado de los Dulces. Teléfono, anotamos 55 54 91 16 81. 55 54 91 16 81. Tienda en Huipulco, Ciudad de México. Está ubicada en Calzada de Tlalpa, número 4450, local D. Calzada de Tlalpa, número 4450, local D, Colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un Bipsi, a cuadra y media de la estación del Tren Ligero, Estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado. Teléfono, anotamos 55 55 73 74 90. 55 55 73 74 90. Tienda en la Ciudad de México, en el paradero del Metro Zapata. Paradero del Metro, Estación Zapata. Las direcciones a vía Universidad, número 790, sótano 1, local 13. Paradero del Metro Zapata, Granada Santa Cruz, a Toyac. Teléfono, 55 56 04 60 95. 55 56 04 60 95. Bien, momento de elaborar ya nuestra fórmula herbal. Nuestra fórmula para úlceras arteriales o úlceras que también se llaman isquémicas. Acuérdense que están en los pies, en los tubillos, en el empeine, en el talón, entre los dedos. Difícil de cicatrizar. Damos los síntomas y signos para que se identifique con oportunidad y se atienda igual de manera rápida. Dolor intenso, especialmente en reposo o al elevar la pierna. Duele. Sensación de frío en la piel circundante. Las úlceras aparecen generalmente en dedos de los pies, talones y zonas de presión, con bordes definidos y piel pálida o necrótica en la base. La piel alrededor puede ser fría, brillante y con pérdida de vello. Otros signos incluyen pulso disminuido en las arterias afectadas, sensibilidad aumentada al tacto y casos severos. Dios quiere y no, claro. Desarrollo de gangrena. Para evitar todo eso, mejor tratamiento. Anotamos el tratamiento. Es lo siguiente. Nuevamente, ginseng de brasil, té yaqui, té quicapú, ortiga delgada, parra, llantén de arena. Nuevamente, ginseng de brasil, té yaqui, té quicapú, ortiga delgada, parra, llantén de arena. Desclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso y con ese té, apartando un poco, entraste separado o haciendo otro poquito más. Se puede lavar la úlcera. Hay que evitar que se deje humedad y que sopla con un abanico, con algo. Bien, suplementos. Sangregado, epilobio, azíbar, ortiga con vitamina D3. Nuevamente, sangregado, epilobio, azíbar, ortiga con vitamina D3. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. El elixir adicional, o sea, el suplemento adicional, es aquel que lleva shiitake, maitake y linsi, los tres hongos. Shiitake, maitake y linsi. Su clave es 18-12. Clave es 18-12. Y se toma un vasito dosificador en la mañana de levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total, dos vasitos dosificadores al día. Uno en la mañana de levantarse y otro antes de acostarse. Se toma el elixir diariamente. Bien, vamos al cuarto y regresamos pronto. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónico, lo hacemos con mucho gusto. Bien, iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? El señor Miguel Magaña, servidor doctor, buenas tardes. A tus órdenes, adelante, te escucho. Mire, me acaban de desmantificar retinopatía diabética, consagrado en el ojo, en el vitrio. Entonces, aparte también tengo diabetes y hipertensión y los rellenos también ya me salieron con espumosos, pues, que estoy asomplando proteína, pero más que nada, mis ojos casi no veo porque me dicen que tengo sangrado interno y que tengo que esperar que se absorba solo eso. ¿Qué otra cosa tienes? Bueno, ¿qué edad tienes? ¿Cuánto pesas? 105 kilos. 105. Es correcto. ¿Y la estatura? 177. 177. Bueno, pues hay que elaborar la fórmula entonces para hacer mejoras circulatorias, porque si no, se dificulta más. Sí, doctor. Bueno, entonces, vamos anotando lo que se va a ocupar. Utilizamos lo siguiente, utilizamos crisantelo, esa sería la primera planta, crisantelo. Vamos seleccionando los demás. Utilizamos palo de muerto, retamón, utilizamos también chancarro, utilizamos cachanes, estilos de maíz. Fue lo siguiente entonces, crisantelo, palo de muerto, retamón, chancarro, cachanes, estilos de maíz. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos utilizamos los siguientes, utilizamos pava, yumel, acerola con vitamina C, chlorela. Pava, que he mencionado de nuevo, pava, yumel, acerola con vitamina C, chlorela. Estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atienda a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, mi nombre es Ángel Cruz Antonio. Bien, adelante, te escucho. Mire, el detalle mío es que ya tiene como un mes que fui a gastronomodólogo, fui dos veces, y mi estómago ahora sí que no se compone, me siento empachado. En el estudio salió limpio mi estómago, los ultrasonidos que me hizo el gastronomodólogo. Sí, salió limpio. Y ya de ahí sí me hicieron efecto las pastillas que me tomé, pero me he sentido como empachado, como asqueado, y luego se me duermen las manos, las piernas, y tengo desánimo fue de salir a trabajar. No he podido trabajar por lo mismo que he estado así, pues. Bien. Eso, esos son los, y este, no, bueno, no tengo ni fiebre ni nada, tengo, peso, 46 kilos. Ajá, 46 kilos. Tengo 32 años, tengo. 32 años, sí. Sí. ¿Y tu estatura? ¿Cuándo? ¿Tu estatura? Estatura 1, 49, doctor. Bueno, es todo lo que tienes, es todo lo que tienes. Es que me siento como empachado, doctor, cuando como, o luego me duele un dolor aquí en la boca, me les tomo un poquito al lado. Sí, no te preocupes, eso se resuelve. Entonces, si es todo, vamos a hacer la fórmula. Él lleva lo siguiente, vamos anotando, lleva techinanteco, jarilla amarilla, timbre, hoja de pingüica también, tila de trompillo, tamarindo malabar. Bueno, entonces mencionamos la fórmula otra vez, techinanteco, jarilla amarilla, timbre, pingüica hoja, tila de trompillo, tamarindo malabar. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarla como agua de uso. Y ahora las cápsulas son las siguientes. Albajaque, iscate, agar agar, levadura de cerveza. Albajaque, iscate, agar agar, levadura de cerveza. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atender. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Gusto en saludarlo, doctor. Igualmente. Adelante, Rosalba, te escucho. Mire, doctor, tengo 77 años. Sí. Y mido unos 50. Sí. Y mi peso es de 56 kilos, doctor. Sí. ¿Para qué te sucede? Yo sé que lo único que me puede aliviar es usted, doctor. Las plantas, más bien. Dice que prendí el carro aquí en la casa de usted y no le puse freno. Y el carro se me fue y me tiró al piso. Sí. El cual me golpeó con la llanta de la rodilla hacia abajo. Y dice el doctor. Que me agarró una varice. Por eso tengo la rodilla hacia abajo muy hinchado. Sí. El tobillo muy hinchado. Y me dieron tres puntos del otro lado. Sí. Y esos puntos cuando yo me paro a veces se me rasga un poquito. No tengo azúcar, doctor. No azúcar tampoco. No, no tengo azúcar. Bien. Entonces está hinchada de los tobillos. Se sospecha que es una vena que está inflamada. Sí, eso cree, doctor. Solo nada quizá. Se estuvo internada, ¿no? Sí. ¿Qué más? Pero me golpeé la cabeza del lado izquierdo y por ahí he tenido un zumbido. Y como que me ataranto un poquito últimamente. ¿Qué otra cosa? Usted me está dando, estoy tomando un tratamiento de usted. No sé si me vaya a agregar algo. O la voy a un día uno y el otro día otro. Sí, sí, mejor. Así funciona bien. Un día uno. El que te va a dar, pues lo vas tomando pares y nones, que se llama. Sí. El que ya tienes, digamos, escoges un día par y este un día non y así hasta que se acabe. Entonces le pregunto, doctor. Yo con todos los consejos que usted ha dado maravillosos. Yo tengo alteros de libreta y saqué para estarme poniendo fomentos en la herida. ¿Está bien que me siga poniendo o espero que se seque bien? Este, no, mira, lo que hay que solucionar en este caso va a ser por dentro. Por fuera sí puedes usar el té para lavar. Sí. Y con fomentos, pero es para lavar no es caliente, es frío. Ajá. Y este, para evitar que haya algún este, alguna infección nada más. Sí, perfecto, doctor. Pero tenemos que atender por dentro. Entonces voy a hacer la fórmula para que tenga una actuación interior, la fórmula que vamos a hacer. Bien, entonces vamos haciendo ya la fórmula que lleva. Vamos a utilizar apánicua, hojas de frambuesa, álamo negro, betabel raíz, palo mulato también, clavellina amarilla. Menciono otra vez, apánicua, frambuesa hoja, álamo negro, betabel raíz, palo mulato, clavellina amarilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Igual podemos apartar poco té para hacer la lavada, si es que aún hay herida, para que vaya cerrando. Pero lo más importante es tomar el té. Ahora las cápsulas. Utilizamos lo siguiente, vamos anotando. Utilizamos chicalote, arándano rojo, encina de mar con metionina, clorofila natural. Menciono chicalote, arándano rojo, encina de mar, clorofila natural. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento y me dio gusto atenderte. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Muchas gracias a Jorge Iván, gracias. Gracias por la invitación. Me despido con una frase de Adelaide Albright. Lo que la gente puede elegir, también lo puede cambiar. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud.